En este momento se muestra el operativo de la Policía Nacional y de los órganos de la seguridad del Estado tratando de reprimir a nuestros hermanos que estaban intentando realizar una marcha pacífica. Van en este momento dirigiéndose a donde se encuentran para tratar de reprimirlos violentamente. Tienen un aguagua en frente de esta vivienda y toda la policía política en un cerco completo para detenerlos arbitrariamente y arrestarlos violentamente. El proceso de recogida de testimonios de vecinos de la zona que pudieron observar parcialmente o total el arresto ocurrido contra los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que se preparaban para iniciar una marcha en protesta exigiendo la liberación de todos los activistas detenidos hasta el momento en los días domingo, lunes, martes y miércoles por la mañana de las Damas de Blanco y de la devolución de todo lo robado o lo sustraído a Arcelio Rafael Molina de ahí abajo. ¿Qué usted pudo ver? Lo vi cuando lo tenían parado aquí mismo, que lo tenían torcido, con la mano torcida y cuando pasó el tren lo llevaron para la huagua, que había bastante policía y lo montaron en la huagua y le lo estaban hasta maltratando. Al que viste aquí es a uno solo, a uno de ellos, a uno de ellos, ¿no? Al otro lo llevaron normal, iba caminando. ¿Cómo se llamaba? ¿A 20 años? ¿Cuánto le mostró usted? Ahí. Ángela de Ruta. Ángela, ¿qué usted pudo ver, qué usted observó? Yo observé que ellos iban para allá, un montón de muchachos, pero iban de aquí y cuando ahí veo dos policías, que uno se cogió a los muchachos, los metió en toda pared allí y todos estos los cogieron ahí abajo, en el cariñato por allá. ¿Cuándo lo arrestaron, hasta dónde lo llevaron? No pudo ver hacia dónde llevaban. Usted nada más vio nada más este arresto y ya. No le permitían las demás casas ver el resto de la operación. Yandri, ¿qué usted vio allí? Yo no voy en proceso subiendo a la línea de libertad y de momento vi una manifestación grande en contra de los compañeros de la oposición y donde veo atropellos. Y entonces había algunos compañeros que estaban metidos de civil, bueno, que sabemos que son agentes del Ministerio del Interior y de la Seguridad del Estado, que son los que se dedican a dar estos tipos de motiles. Y entonces golpearon muchos compañeros como él, Michael Osorio, de aquí, de la calle de... ¿cuál es la calle Zafri ahí? Pues... Mazó. Mazó, Michael Osorio. Y entonces lo subieron bruscamente para Rivelaguagua y entonces lo incitaron, hubo un compañero de Pagnarito que le quitaron el abrigo, se lo tiraron por la cara, lo que hicieron horcar, todo eso. Eso se vio allí públicamente, acá están los jóvenes y todo el mundo, que se vio así que hubo un desastre en lo que hizo la Seguridad del Estado. Oye, ¿cuál es el volumen de más o menos de los agentes de la policía y vestido de civil que pudiste ver? Como 20. Como 20, para simplemente dos opositores. Sí, 3. 3, 3, tú y hasta ver 3. Me dicen que habían 7 o 8 por aquí en esta zona y el resto lo cogieron en otra calle. Pero bueno, tú pudiste ver solamente esos dos y imagínate, 20, 20 para 3. Una cifra considerablemente excedida para retener a tres personas que solamente estaban paradas en una esquina y aunque estuviesen marchando, simplemente estaban pacíficamente usando un derecho que le concede la constitución de su país y cientos de artículos a nivel internacional como la Declaración Uncial de los Derechos Humanos y entre otros. Es decir, usted vio que el arresto fue un tanto violento, lo arrastraron, lo subieron a algún vehículo. Lo cogieron por el cuello, sí, lo levantaron por el cuello. Perfecto, perfecto. Y abajo vi cuando cogieron también a Michael y a Linda. Esos abiertos vi que cogieron muy abajo del hoyo, lo enfocaron por los brazos, le giraron el brazo y no lo subieron. Y ellos sí, no vi nada, porque yo no. Está bien. Usted, su nombre, por favor. El de Julián Reyes, Julián Guillermo Reyes, Fec, vecino de aquí de dos. Podrían narrarnos lo que usted... Estaba en la cuadra cuando salieron un cordón de policía por aquí y cogieron a dos en la esquina y entonces lo cogieron de una forma muy acompuerta. Ellos sin hacer ningún tipo de violación, llevaron el brazo aquí y le pusieron una cabeza así, como que ellos estuvieran haciendo resistencia. Me llamo Lismila Rodríguez Palomo, dama de Blanco y miembro de un pago. Yo salía de donde estaban los hermanos reunidos para revistar la marcha junto con Samuel. Más adelante me encuentro con un ángel donde ya lo venían siguiendo el operativo de la policía política. Llegó la guagua, se tiraron la policía, aquellos como si fueran perros, a detenerlos a todos los hermanos, al igual que era una brigada rápida con palos, piedras, sombrillas, y lo detuvieron con golpe y agresivo. Aquello daba grima verde. Luego llego aquí a mi casa y me encuentro con Juniecki y José Antonio Mazú. Ellos fueron a percibir, a verlos detenidos y ahí mismo venía subiendo la guagua, se tiraron, le cayeron atrás, le dieron con un hierro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!